Y reflexiono en mi ruina personal. ¿Cómo me he desmembrado ante la vida? O bien, que la vida me ha desmembrado. Como la Coyonchocchi, traicionada y vencida, así mi ser se deja caer en el piso. Yo, desmadejado, exhalante, me desarticulo y aburro. Desmayado, he ingresado al sueño. En la astralidad, me levanto del cuerpo tirado y penetro por fin en esa casona soñada antes, la estancia junto al jardín que un inconsciente cultural pretende asociar con el tiempo y el ambiente del ángel exterminador de Luis Buñuel. Deambulo, pensando qué misterio se encierra esta mansión de gente muy rica, cuyos fantasmas, como los hologramas de Joy Cáceres, habitan el yermo lugar. Me siento en un sillón de la sala, que del lado de la cortina que da el jardín, en el silencio, los muebles permanecen callados. Y la humedad de las plantas se deja sentir, emanando fría desde el cristal de la ventana. Por alguna razón incomprensible, me quiero quedar aquí en esta madrugada incierta, esperando a un fantasmal Godot, en un lugar que no me pertenece. Debo hacer un verdadero esfuerzo para salir y salgo de esa pegajosa melancolía para llegar a los largos baldíos de juristas cuando los Jus sonaban en mi estéreo. Valdíos, donde ocultaba su mota el Goofy, enterrándola muy escondidamente, como el baldío donde encontraron a Rubén, el cuate de actores, muy guapetón él, con una bolsa de cemento y una botella de vodka, velando su cadáver. No, fuera de aquí, vamos al futuro. Una espesa niebla me envuelve, vuelo atravesándola, temiendo chocar contra algo sólido. Es el miedo, la debilidad física, pegada a la piel y a la mente, equívoco de la conciencia que es llevada por los sentidos. En un jardín, que me atrevo a llamar delicioso, veo a vida correrlo sana y alerta jugando con listones. Y a la pelota veo ladrillos blancos y una roja chimenea y árboles de limones. Tamara grita y ríe, correteando a vida. Yo me sonrío para mis adentros, recordando que hace unos años, hoy, año 2000, escribí estas líneas futuras. Regreso a mi cuerpo, de volada, porque no debo estar fuera mucho tiempo. Venga, Gil, ánimo, compañero, me digo a mí mismo. Y dando fuertes respiradas, me recompongo, me levanto y sigo. Gracias. 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 Gracias.